Un saludo para todos desde el estado Táchira, como bien decía la señora viceministra, desde el municipio Torbes, en el estado Táchira, estamos en Las Minas, una población muy importante, donde vamos a hacer la primera base de misiones en un área de 600 metros cuadrados, donde la comunidad nos ayudó, ya se adelantó, está trabajando en ello, y aquí en este mismo municipio hay otra base de misiones en el sector de Torondoy. Aquí tenemos en el primer censo 73 viviendas, 40 ranchos, 113 familias, más de 400 personas, aquí tenemos integrados 10 consejos comunales, una unidad de batalla Hugo Chávez, tenemos también un sector de comuna y el fortalecimiento de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Es muy importante destacar lo siguiente, aquí ahorita 17 misiones...